Buenas tardes, chicas, chicos, ¿cómo estamos? Pongan ahí una... Una señal chiquita de que están ahí. Le habilito el micro. ¡Au! Y le habilito la cámara. ¡Pum! ¡No! Sí están, ¿no? Bueno, supongo que sí. Dice que están 35 conectados. Bueno, vamos a ver. Coéculos básicos en ingeniería química 2. Como ustedes no nos vemos desde el jueves de la semana pasada, ¿no? Sí, que es desde ahí. ¿Por qué? A ver. ¿En qué abrigo aquí? Pero es paralelo 1, ¿no? Yo quiero paralelo 2. 2, 2, 2. Esta clase de dicte, claro. A ver, vamos a ver. Tenemos que ponernos de acuerdo en cosas como ustedes. Ya, a ver, jueves de la semana pasada, ¿por qué no hubo clases? Las votaciones, Inge. Votaciones. ¿Sí votaron ustedes? Me imagino que sí, ¿no? Sí, Inge. A ver, listo. Entonces, sesión. Suspendida por votaciones. De los estudiantes. ¿Qué eligieron? Elecciones de... Solo había un can... Bueno, una lista, Inge. ¿Pero para qué dignidad era? ¿HCU? No, no creo que era el GCU. ¿Para qué era lo que llamaron ustedes elecciones? Dame acuerdo. Lecciones para representación estudiantil. Ya. Bien. Y les pongo presentes a todos. Diciendo que todos fueron a votar. Eso, perfecto. System autorecorded. ¿Cómo es que el sistema les puso a todos falta? No, no, no. Presente a todos. Eso. Guardar. Listo. Bien. Milton, Sebastián, dígame. ¿Cómo está, Inge? Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, sí. Fuerte y claro. Yo tengo una duda. Tal vez las asistencias van a contar el mes de enero. O porque había escuchado que podrían justificar todas las asistencias del mes de enero por la ola de contagios masiva. No sé si es que eso sea cierto o sea mentira, pero eso le pregunto. No sé, no me ha llegado ninguna notificación desde dirección de la carrera o desde las autoridades de la facultad. No tengo ninguna notificación de eso. Pero si es que llegado el caso, me llegaría un mail en el que diga, póngales presente a todos en enero. ¿No es cierto? Por lo que se contagiaron de COVID. Procedería yo a hacer eso, ¿de acuerdo? Pero hasta ahora, creo que vi el mail. ¿Dónde está mi mail? Uy, que tiene seis mil correos sin leer. Seis mil correos sin leer, fíjate. Déjame ver si es que me ha llegado algo. Ah, aquí ya estoy. Déjame ver. Me llegó. ¿Dónde las publicaciones? Ay, las publicaciones. Había que enviar. Constatación física 2020. Uy, no. No, no me ha llegado nada, chicos. Que les perdone las faltas de enero. Sí, sí, la había escuchado. Más bien, no sabías que era cierto. Gracias. No, entonces, bueno, si es que me llega, ya les digo, no tengo ningún problema. Ustedes, les, o sea, me llegan las indicaciones de las autoridades y yo procedo a ponerles a no considerar esas faltas. Bien. A ver, de lo que tengo entendido, este día viene. Bueno, este viernes no perdemos como ustedes. Qué alegría. Bueno, porque el viernes son las elecciones, ¿no? Otras elecciones más. Pero bueno, entonces, tenemos toda la, toda esta semana de clases y entiendo que desde la siguiente semana, salvo que esté equivocado y que ustedes me lo corrijan, ya la siguiente semana son los exámenes acumulativos finales. Sí, son los exámenes acumulativos finales. ¿Y qué día decidieron ustedes dar el examen de cálculos básicos? ¿Ya decidieron eso? No, yo no. A ver, entonces, aprovechemos de que está en la mayoría y hagamos el menti del caso. ¿No es cierto? Para decidir ya la fecha. Menti. Sí, porque esto ya decidimos con los otros paraderos la semana pasada. Pero como no les vi a ustedes, no pasa nada. Y hacemos aquí el menti para ver qué día damos la fabulosa prueba de cálculos básicos con ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, les voy a poner las tres opciones posibles, ¿no? Que sería martes 29, miércoles 30 o jueves 31. Vamos a ver. Listo. Entonces, ¿cuándo damos? Vamos aquí. ¿Cuánto quieres rendir la evaluación acumulativa de cálculos básicos 2? Uy, cálculos básicos 2 paralelo 2, ¿no? Las opciones. Esta es la primera. Martes 29 de 4 a 6. Martes 29. O el miércoles 30. O el jueves 31 a las 4 de la tarde. Bueno, no tienen mucho donde elegir. O es a las 4 o a las 4, ¿no? Pero bueno, ya está, sí. Martes, miércoles, jueves. Listo. Presentamos esto. Déjame resetear los resultados, por favor. Resetear los resultados. Resetear los resultados. ¿Cómo resetear los resultados? A ver. Reset results. Eso. This is light. Reset results. Listo. ¿Ya? Y les abro la cuenta. Tras un minutito. Echen ahí. Ya. Entonces, para no influenciar en sus votaciones, les he puesto que ya no se muestran los resultados, sino hasta que pase el tiempo. 42 presentes. Pienso que estamos casi todo el curso. Pensamos que ya con la opción que salga mayoría aquí. Pues, tenemos ya la fecha para la evaluación. Creo que la semana siguiente no hay clases, entonces, ¿no? O sea, ya se dedican a los exámenes y se acabó este cuento, hasta supletorios y todo el tema. Sí, Inge. Ya esta es nuestra última semana. Perfecto. Perfecto. Muy bien, muy bien. Ya. Entonces, voten, por favor. Tengo seis votos. Nueve votos, diez. Exacto. Voy a dar un poquito más de tiempo. Ya. Voten, por favor. Y de aquí ya decidimos exactamente el día. ¿Qué día quieren dar la prueba de cálculos básicos? O es la acumulativa final, ¿no? Veintiún votos de cuarenta y tres. A ver, voten, voten, por favor. Entren al menti. Ahí están los códigos. Y vamos votando. Veintiocho. Veintiocho. Cuarenta y tres. Voten, voten. Veintiocho. Veintinueve, treinta. Ya. Bueno, bueno. Eso. Usted votele lo que usted quiere. Ponga las tres opciones. Yo qué sé. Pero ahí exprécese de forma libre y voluntaria. Quería nueve segundos, por favor, chicos. ¿Alguien más? Voten, voten. Cuarenta y tres. Treinta y siete votos, ya. Treinta y ocho. Son cuarenta y tres. Voten, por favor. Treinta y nueve. Vamos. Tres personas más. ¿Quién le falta? Se va a cerrar esto. Ya. Tres, cuatro votitos más nos faltan. Muchachos, por favor. Ahora es importante que todos participen. Si me estás escuchando, puede ser de que solo abriste la sesión y no me paras bola. Treinta y nueve personas. Ya no hay más, creo. Treinta y nueve votos. Cuarenta y tres cámaras. Cuarenta y tres cámaras, supuestamente conectadas. Ya. Y se cierra. Nos vemos resultados. ¡Pum! ¡Oh! ¡Oh, carambas! Y ahora. ¡Oh! Ya está, pues, ¿no? Jueves treinta y uno a las cuatro p.m. Por un votito. Esta es la parte de la democracia que no nos, no nos ayuda mucho. Pero a ver, déjenme ver cuándo dan los otros, chicos. Ah, los otros dan el viernes primero de abril, el final de cálculos básicos, dos del otro paralelo. Claro, sin importar la fecha que ustedes elijan, pues estos se ven beneficiados. Bueno, ya que se puede hacer, pongamos aquí mi cuaderno final. Cálculos básicos, dos. Paralelo, dos. Estamos para el jueves, treinta y uno. A las cuatro de la tarde. Perfecto. Bien. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Entonces, lo ponemos aquí. Que por decisión de mayoría, es el jueves treinta y uno de marzo, aquí. Y lo dejamos programando a este de aquí, ¿no es cierto? Evaluación acumulativa final. Arrancos básicos, dos. Paralelo, dos. Ya. Entonces, verán, chicos, durante toda la semana, entiendo que no hay clase, ¿verdad? Que son, es semana de exámenes. Pero lo que sí les voy a pedir es que ustedes ingresen al aula virtual y, por favor, coloquen presente en las sesiones, ¿de acuerdo? Luego, ya pondré yo, es más, pongámonos ahora mismo, ¿cierto? A ver, hoy día estamos en revisión de sílabo, revisión de sílabo y ejercicios de balance de energía con reacción química. Listo, este es el tema del día de hoy. Y, es más, voy a dejar colocando de una vez que esta sesión es, por lo que ustedes me informan, ¿no es cierto? Esta es de aquí, la del martes veintinueve, sesión suspendida por exámenes acumulativos. Cumulativos, eso. Finales, aquí pongamos estudios libres. Eso. Entonces, el veintinueve de marzo, por favor, no se olvide, pase por el aula virtual. Ay, tengo clase, tenía clase de cálculos. Suspende por dos minutos o tres o cinco minutos su estudio, de lo que sea que esté estudiando, y pasa por aquí, por el sistema de aula virtual, y deja su, su huellita, ¿no? Decir, si estuve presente, ¿vale? Porque hay que contar las asistencias hasta la sesión del día del examen, ¿no? Entonces, no se olvidarán, verán, por favor, no se olvidarán, ¿sí? Que descubrimos hace tres minutos de que si no pones presente el sistema solito, te pone falta. Así que pilas con eso, ¿no? Para que después no haya problemas en él, en sus notas. Uy, profe, me jade el semestre por faltas. Verá que yo siempre he estado aquí. Que no hable y que no diga nada, es otra cosa, pero siempre he venido. Así que, por Dios, pondránse, pondránse pilas, ¿no? En la próxima semana. Bien, o sea, tenemos tres clases. Las clases de esta semana y con esto finalizamos, ¿vale? Bien, a ver, busquemos, el sílabo. Sílabo de cálculos básicos, que es importante revisarlo. Es importante revisarlo para que estén todos de acuerdo. ¿Dónde está, pues? A ver el documento. Gracias. Me contaba mi hija hoy, mi hija de 17 años, que se retira, da de Yankee, de la música, del mundo de la música, después de 32 años de carrera musical. ¿Han escuchado ustedes también eso? ¿O es algo que se inventó esta chica? Sí, es verdad, Inge. Sí, sí, es verdad, ¿no? Y que va a dar un concierto en Ecuador en este mes de octubre, que sí que no me estaba contando. Sí, ni idea, pero sí vi que se estaba retirando. Eso es lo más. A ver, ¿qué estaba queriendo abrir yo a este de aquí? El sílabo, eso. Para revisarlo junto con ustedes. Eso, aquí está, sílabito, sílabito. No, pero ¿este de qué ciclo geográfico es este? Este es del 221, no, no, no. Hay que abrir el del 2122. ¿Dónde estás? Creo que es este, ¿no? Sí. Pero ¿dónde está? Uh, bueno. A ver, vamos a ver esto. Permite. ¿Cómo conversión? ¿Qué conversión de nada? Ah, no, ya está aquí. Ya llegó, ya llegó. Este sí es el sílabón, este ciclo. Uh-huh. Entonces. A ver, ¿este es el ciclo del 2122? Sí, este es como ustedes, sí, este mismo es. Ya, entonces. Creo que hemos abarcado un 88% del sílabo, chicos, me parece. Les digo esto porque ya lo revisamos. El sílabo con los compañeros del otro paralelo. Y, ventajosamente, hemos avanzado igualitos los dos paralelos. Nunca me da mucha alegría. Pero, a ver, verás, esta es la unidad número uno. No es cierto, mira, unidad número uno. Energía y fuentes, fuentes y tipos. Conceptos básicos, necesidades energéticas de las personas, fuentes de actores de energía, fuentes futuras. Tipos de energía, que no dan parte de la primera ley. Es aquí donde tienen ustedes, o sea, dicen, ¡ay, está igualito que termo! Ya, bueno. Unidad 2, tenemos cálculos de energía interna, entalpía, sí, tablas, diagramas de entalpía y energía interna, balances en operaciones sin cambio de fase, y balances en operaciones con cambio de fase, alcanzado. Unidad 3, balance, sistema en reacciones para sistemas de volumen y presión constante, sí, reacciones energéticas y azotérmicas, claro, cálculo de entalpías de reacción en condiciones estándar, calor de formación, calor de combustión, listo. Entalpías de reacción a temperaturas, a diferentes temperaturas que le están, a reacciones adiabáticas, listo. Y en la unidad 4, calores de distribución y mezcla, que ya te digo, esto lo, lo, así nos adelantamos, o sea, no, recordarán que no, que, que ahí tuvimos un salto, de acuerdo, pero también está visto con ejercicios. Y balances simultáneos de materia y energía. Lo que no vamos a avanzar a ver es este último temita que está aquí, que es balance de energía en estado no estacionario. De acuerdo, pero de ahí hemos alcanzado todos los otros temas. Entonces, fíjate, este tema es de uno solo, en total son 15 temas que se debían haber, ¿no? Si estos son 4 por cada unidad, fíjate, 4 por cada unidad, pero este cuenta como uno solo, por eso serían 15. Y hemos visto 14 de los 15 temas, ¿no? Bueno, hagamos una, una rápida división, 14 dividido para 15, igual, 93%, más o menos, ¿no es cierto? Lo cual a mí personalmente me deja bastante satisfecho de, del avance que hemos conseguido con ustedes en la asignatura, ¿de acuerdo? Bueno, prácticamente lo hemos alcanzado todo, con lo cual esto ya les deja, a los que aprueben, claro está. Les dejen una buena posición para enfrentar lo que viene luego, que es fenómenos de transporte, operaciones unitarias. Y termo 2, ¿no? Que es lo que, que es la continuación. Bueno, termo 1 tiene secuencia con termo 2, pero, mucho de las cosas, que hemos visto aquí en cálculos, les va a servir también para termo 2, ¿no? Bueno. ¿De qué es lo que irá la, el examen en mi semestral? Fíjate, son 14 temas. Además, ¿qué será uno? Dos ejercicios por cada tema, ¿no? Podría ser, más o menos, ¿no? De lo que ustedes ven en el sílabo, ustedes desde el inicio del ciclo académico han tenido conocimiento del sílabo, cuál es el sílabo, bla, 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 etc. Y, como es esto, ya te digo, mínimo un ejercicio por cada tema, mínimo uno. Es decir, 14 problemas mínimo, ¿no? Pero de ahí empezaré que dos problemas por cada tema está bueno. Son unos 28 ejercicios que los resuelves en 10 minutos cada uno, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo ahí no? Dos horas, son 120 minutos. 120 minutos dividido para 14 ejercicios. Sí, mira, 14 capaz que es un buen número, ¿no? Dándoles, así, exagerando 10 minutos por ejercicio, pensaría yo que ya estamos del otro lado, ¿de acuerdo? Sí, ya, ya estamos. Entonces, ya tenemos fecha, ya tienen indicaciones para esa semana, básicamente lo que importa es el tema de asistencia, no se olviden, por favor, de poner asistencia en el sistema. Los temas que vamos a ver, hemos hecho la revisión del sílabo, hemos alcanzado más de un 90%, pongámosle, ¿no? Del sílabo, o sea, estoy satisfecho, ¿de acuerdo? Ya. Ahora, estas clases, ah, usted dirá, profe, pero son tres clases, ¿por qué no nos da, pues, los, los, ese tema en las últimas tres clases? Entonces, yo me guío, mi proceder docente está guiado por la filosofía, el modelo pedagógico de los jesuitas, el famoso modelo pedagógico ignaciano. Y una de las máximas que tiene este modelo pedagógico es que no el mucho saber, arte y satisface el alma, sino el sentir y degustar de las cosas internamente. Entonces, digo, no es un tema que, o sea, que no vas a, o sea, que pierdes mucho por no tenerlo. Una, dos, eh, se necesita tiempo para explicar el tema y hacer ejercicio sobre el mismo y ese tiempo no, 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 no lo tenemos, ¿de acuerdo? Porque la idea es que lo asimiles bien, entonces prefiero no dictarlo, ¿de acuerdo? Y, pues, de esto, cuando hagas diseños de equipos en estado no estacionario, ahí, pues, descubrirás las partecitas que faltó hacerlo de aquí, ¿no? Pero, como ya estarás en otros niveles de formación, pues, te irá bien, te irá bien, definitivamente, pienso que no, no te irá mal, ¿de acuerdo? Bien, entonces, igual que el otro paralelo, lo que he decidido es hacer ejercicios, con ustedes hacer ejercicios. Veamos si el jueves, veamos si el jueves hacemos un trabajo grupal más, para que tengan una nota grupal más, un cajú más grupal el jueves, ya, para despedirnos. Y, y ya está, ¿vale? Entonces, no le demos más vueltas, hagamos ejercicios, ¿no es cierto? Déjame ver si tengo abierto, no, tengo que abrir, tengo que abrir el librito de Jimen Blau. Los ejercicios para, ya hemos hecho dos ejercicios, o tres, no, dos, dos, con esto del pizarrón y tanta cosa. Entonces, hasta tanto, ustedes vayan ya preparando sus tablitas de calores de formación, calores de combustión, y yo voy abriendo el librito este de Jimen Blau para sacarnos unos problemitas, hacer unos problemas súper chéveres aquí con ustedes. ¿Y qué? Una compañera está alzando la mano. Dime, ¿dónde está? Lili Madlenen, Luna Rosero, dígame. Hola, profe, sí, el día jueves, no, el día martes que tuvimos la última clase, me contaron que habían hecho un cajuda en grupo, y yo le escribí porque el martes no me conecté, y quería saber si hay alguna manera, si no, de recuperar o algo, porque no sé si esto cuenta como nota individual, o como trabajo grupal, o... Verás, se hace el cajuda en grupo, los grupos tienen como notas, ¿no es cierto?, por todos, pero una de las cosas que me gustó de esto, es que les da las notas individuales. Es verdad, es una nota grupal, pero me da el cajud la nota de cada uno de los miembros del grupo, lo cual está bien, me parece súper bien, ¿de acuerdo? Entonces, no sé, no te faltes, o sea, no faltes a la clase del jueves, ¿no es cierto?, que es ahí donde haremos otro de estos cajud, porque si no te vas a quedar sin esas notas, Bili Madlenen. Ajá, o sea, pero en este, el cajud del martes me quedaría ya sin nota, o se promediaría con los otros cajud, porque en eso sí he estado solo en, esta es la primera vez que falta. Ya, no, o sea, es que la nota del jueves anterior, creo que fue grupal, entonces capaz que no tienes la nota grupal, pero bueno, como vas a tener la del jueves que viene, entonces, bueno, pues entraría en promedio con todas las otras grupales que tienes, ¿no? Ya, profe, muchas gracias. De nada. ¿Y a qué estaba haciendo yo antes de esta pregunta? Ah, sí, abriendo el libro. Ah, aquí lo tenemos del libro. Escojámonos un, 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 un ejercicio chévere. Voy a empezar al final. Vamos a buscar, eso. Yo creo que voy a hacer ejercicios diferentes con los dos paralelos. Y así pues, porque creo que también el otro paralelo puede ver sus grabaciones. Sí, porque están en, entonces ahí pues pueden, o sea, tenemos más ejercicios, para no repetir el mismo ejercicio que hicimos con los otros, porque eso pueden ver en la grabación del otro paralelo, ¿me entienden? O sea, me explico, ¿no es cierto? Entonces ya está. Veamos, entonces hagámonos uno. Ajá, ajá, ajá. Este me está gustando. Este de aquí me está gustando. Me gusta, hagamos este 512. Bien. A ver, entonces voy a abrir mi pizarro electrónico. Ajá. El Open Board. Y vamos sacando los datos. Entonces, mientras yo voy haciendo, te sugiero que tú también vayas haciendo, ¿no? El ejercicio. Y pues, vamos comparando respuestas, ¿no? Ya, ya están viendo mi, ya están viendo mi pizarra. Así que me voy a copiar el ejercicio. Agüe. Agüe. Aquí tenemos una reacción química. Perfecto. Y la pongo aquí. ¡Pum! Y datos. Estos datos de acá abajo me faltan. Copiamos estos datos. Bueno. Y vamos a dar pizarrón. Chao. Y aún. Se deben estar viendo las dos imágenes, ¿no? Déjame hacerle más grandecita a esta para que puedas leer mejor. Ah, eso. ¿Qué tal? Ahí está bien o necesitan más grande? De todo. No, muy bien. Ahí está bien. Sí, ahí está. Bueno, gracias. Y el dato adicional. Pongámosle por acá. Caramba. Yo pienso que está bien. Ahí está chévere. Muy bien. Ya. Se ve, ¿no? ¿Cierto? Entonces dice hidracina líquida N2H4. Se inyecta en una cámara de combustión a chorro a 400 Kelvin. A ver. Tenemos que ir dibujando, ¿verdad? Verán que no les estoy viendo, ¿no? Así que si me quieren hacer alguna pregunta porque estoy con... El pizarrón me ocupa las dos pantallas. Entonces, una es la que se proyecta y otra es la que veo porque no puedo escribir directamente sobre la que se proyecta. No entiendo por qué. Tengo que escribir en la que se me presenta a mí. Entonces, no les estoy viendo ahorita aquí en el Teams. Cosa que si ustedes tienen alguna pregunta o problema, o duda de lo que voy haciendo, por favor, me levanta la mano. Aunque no. Ay, Dios, Pablo. No te levanta la manito porque no les puedes ver. Me preguntas. No sé, tú me interrumpes nomás. Disculpe, profe. Tengo esta duda y listo. Y se acabó, ¿no? De cuanto en cuanto trataré de darme una vuelta por aquí, ¿no es cierto? Por el Teams para poder... para poder ver si es que hay alguien que pregunta algo, ¿no? Necesito que... Despediré datos, ¿de acuerdo? Despediré datos y sería bueno de que, pues, ahí se vayan alternando, pienso yo, ¿no es cierto? Yo le digo este dato, los que me quieren dictar los datos, pues, bienvenidos, ¿no? Durante el problema que se pasa. Quiero ponerle conectar esto y no funciona ya. Ah, se van haciendo viejas las cosas. Desbloquea para usar. Ah, hola, claro. Tiene que estar desbloqueado. Muy bien, excelente. ¿Y este se está cargando también? Sí, sí. Ya. Vamos entonces, ¿no? Entonces, de las primeras recomendaciones que se les da a los estudiantes es que, ¿cómo es esto? Si vayan haciendo un diagramita, ¿no? Dice hidracina líquida, pues, vamos dibujándonos. Imaginemos que por aquí entra, ¿no es cierto? Mi corriente de hidracina líquida en el 284. ¿Qué? De manera líquida, ¿sí? Se inyecta una cámara de combustión a Cholo a 400 grados Kelvin. Está estentando a 400 Kelvin. Perfecto. No es tan caliente, 400 Kelvin, pero bueno. Y se quema con 100% de aire en exceso que entra a 700 Kelvin. ¡Ah, caramba! Tenemos distintas temperaturas para el aire y para la hidracina. Por aquí entra el señor aire. Ajá. Y entra a 700 Kelvin. Perfecto. Entra mi sistema que lo voy a poner aquí en esta cámara de combustión, ¿no? Aquí se va a dar la reacción química. Pongámosle aquí cámara de combustión. Dice, la cámara de combustión tiene una chaqueta de agua. Ajá. Muy bien. Pongámosle pues aquí una chaquetita de agua, sí. Sí, les conté lo que era una chaqueta de agua, o sea, un sitio donde está el agua y que enfría el contenido o calienta el contenido. Ya. ¡Ah! Tiene una chaqueta de agua. Bien. Los productos de la combustión salen en el chorro de escape a 900 Kelvin. Caramba. Temperatura diferente en entrada y salida. Buen problema este. Productos de combustión salen a 900 Kelvin. ¿Ya? Punto. En la prueba, si se queman 50 kilogramos mol por hora. ¿En la prueba? Ya. 500 kilogramos de agua. Ah, ya. ¿Para qué entran 500? En una prueba quisieron, ¿no? 500 kilomoles por hora. Dice, y agua a 25 grados centígrados entra la chaqueta de agua de enfriamiento a razón de 100 kilogramos por minuto. Ajá. A esta chaqueta de agua. Aquí, ¿no es cierto? En la chaqueta de agua entra agua, obviamente. Y, ¿no? Esta agüita a razón de 100 kilogramos por minuto. Bien. Dice, ¿podrá la línea de salida del agua manejar esa gran cantidad de vapor? a una atmósfera la reacción esa. ¿Podrá la línea de salida del agua? Bueno, entran por aquí y, claro, por aquí sale agua, ¿no? Agua más caliente, claro, sin que se haga vapor, claro. Eso debe ser, ¿no es cierto? Porque si aquí dentro tienes la reacción química, imagínate, aquí en tu sistema tenemos la reacción química, pum, donde se da la combustión es una gran cantidad de energía que se está transportando desde el sistema hasta acá, ¿no? Entonces, claro, el agua está entrando a 25 grados centígrados, mira, 100 kilogramos por minuto. ¿Será que esto de aquí es suficiente para manejar esa gran cantidad de vapor? Ah, porque se va a generar mucho vapor de agua, ¿no? A una atmósfera de presión la reacción es tanto. Oh, correcto. Vale, 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 muy bien. ¿No? Ajá. Hecho el gráfico, se recomienda hacer el balance de masa, ¿no? A ver, ¿cómo es masa esto? A ver, aquí entra la hidracina, aquí entra el aire, por tanto, aquí tengo flujo de oxígeno, flujo de nitrógeno, dice que entra en exceso, por tanto, acá, ¿qué voy a tener? Voy a tener nitrógeno N2, ¿verdad? Que va a salir de la reacción a 900 grados, ajá, ajá, oxígeno en exceso, en exceso de oxígeno, tal, tal, ¿sí? ¿Qué más voy a tener? Agua, agua en vapor, agua en vapor, ya, ¿qué más tendría en la salida? ¿Qué más tendría? Porque el nitrógeno es el nitrógeno que se forma de la reacción más del nitrógeno que se, que se forma, que entra con el aire, ¿no? Bien, entonces hagamos nuestra tablita del balance de masa, ¿vale? Como ustedes saben, primero es balance de masa, luego es balance de energía, balance de masa. Está muy grande esta letra. Listo, balance de masa. Entonces se hace el cuadrito, ¿no? De la, de especie, entrada, entrada, salida, generación, consumo. Vamos a hacer, entonces, ¿no es cierto? Nuestro cuadrillo. System, screen, keyboard, not found, oh, bueno, vamos a hablar, entonces tenemos el N2H4, como primera especie, el oxígeno como segunda especie, el nitrógeno como tercera especie, el agua, ¿qué otras especies tenemos? Nitrógeno, agua, oxígeno, hidracina. Y nada más, ¿no? Oh, perfecto. Súper bien. 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 Y nos trazamos nuestro, a ver, esto, no, eso, entrada, salida, generación, consumo, vale, muy bien. Trazamos unas cuantas líneas, tengo regla en este pizarrón, parece que sí, qué maravilla que es esto, fíjate, tienes para hacer líneas rectitas, bonito esto del pizarrón electrónico, pero yo nunca he sido bueno con la, con la masa, con esto de aquí, bueno, con la mano alzada, la dirección ya está igualada, eso no, no me, no me percaté, dos nitrógenos, dos nitrógenos, cuatro hidrógenos, dos por dos, un cuatro, oxígenos, dos, ah, sí, ya está igualada, oh, qué maravilla, ya, a ver, entonces, cuántas, cuál es la masa de cálculo que tenemos que poner, 50 kilomoles por hora, ah, sí, balance de masa en kilomoles, ¿no? Eso para, para que no se nos olvide, balance de masa en kilomoles, kilomoles por hora sería, ¿no? Sí, kilomoles por hora, no te colgarás, verás, máquina, que ya se nos colgó, en el otro paralelo, bien, entonces, vamos haciendo un balance, y todo esto es, la hidracina en tranquila, en 50, uh, más pongamos de 50, otro color, con todo lo que entra azul, ya, todo lo que entra azul, listo, ok, 50 kilomoles por hora, ¿cuánto entra de, cuánto entra de oxígeno? A ver, amigos del balance de masa, ustedes que son, buenísimos para el balance de masa, si entran 50 kilomoles de hidracina, y dice que el aire tiene el 100% de, de, de exceso, ¿verdad? 100% de exceso de aire tenemos, sí teníamos 100% de exceso, ¿no? ya, ¿cuánto entra de oxígeno? ¿Aló? no me dejaron misteado, oye, se cortó la internet, ¿qué pasó? no creo que me deje misteado, la verdad, no les creo capaces, si definitivamente el aire está ahí, ¿qué cosas no escuchan? entran 100 kilogramos bueno digo 100 moles gracias eso digo ¿qué les pasó? no me dicen nada se quedan callados digo ¿qué pasó? o es tan sencillo capaz que ya tienen hasta capaz que voy muy lento esa es la verdad capaz que voy muy lento yo y por eso no me dicen nada porque se aburren dicen pucha profe que usted pregunte nosotros ya estamos en otro en otro movimiento vale 100 moles porque está 100% de exceso perfecto le ponemos pues 100 moles 100 de de oxígeno ¿cuánto entra de nitrógeno? de nitrógeno entra 376,2 bien ¿cómo sacaste ese valor? bueno utilizando las 100 moles del oxígeno y de ahí le dividí para el 0,21 que tenía yo de oxígeno en el aire y de ahí con el por 0,79 del nitrógeno la proporción que venía volumétrica 39 sobre 21 perfecto ¿no? entonces son 100 por 79 para 21 no hay que expulsa 395 me salió a mí o es que mi calculadora ya no funciona no 376,19 gracias 376,19 moles perfecto ¿hay entrada de agua? no hay entrada de agua 0 perfecto cerito listo a ver ¿cuánto se consume de hidracina? 50 50 moles ¿no? 50 moles se consume de hidracina ¿se genera hidracina? no ¿sale hidracina? no entonces 0,0 0 0 oh ¿qué pasó contigo? no ya carambas no hay salida de hidracina no hay generación de hidracina el oxígeno ¿cuánto consumo hay de oxígeno? se consume una mol de oxígeno por cada mol de hidracina como tiene 50 de hidracina por tanto son 50 de oxígeno 50 de oxígeno que se consume en relación 1,1 no se genera oxígeno dentro del sistema chao 0 y sale la diferencia ¿no es cierto? 50 100 100 se consumen 50 van a salir 50 de oxígeno perfecto listo nitrógeno ¿sale nitrógeno? sí ¿cuánto ya vamos a ver? se consume este nitrógeno en la reacción no se consume nada 0 porque no participa en la reacción hay generación de nitrógeno sí hay generación de nitrógeno la reacción es de 1,1 con hidracina se consumen 50 por tanto se generan 50 de nitrógeno listo y la salida pues todo lo que ha entrado más la generación ¿no es cierto? entonces 3,7,6,19 más 50 más 50 igual 4,26,19 4,26,19 listo agua el agua no se consume se genera por tanto no se consume 0 va pero 0 no cerito se genera agua 2 moles por cada mol de hidracina por tanto se generan 100 de agua ¿sí? y la salida es todo lo que se genera ¿no? por tanto salen 100 por tanto salen 100 de agüita perfecto listo el balance de masa comprobemos de que se cumple la ecuación general de balance entrada menos salida más generación menos 50 más 50 es 0 perfecto se me cumple aquí se me cumple 0 para este señor el oxígeno entrada menos 50 son 50 0 correcto cerito la entrada menos la salida más la generación 0 ¿no? 376 menos 426 comprobemos 376 19 menos 426 punto 19 más la generación 0 perfecto se cumple el balance maravillosamente y este salida menos generación igual a 0 si se cumple ya listo balance de materiales sin ningún problema bien ahora tenemos que hacer el balance de energía ¿no es cierto? para ver cuál es el flujo del calor que sale va a haber un flujo de calor que sale desde la cámara de reacción hacia la chaqueta ¿no? un Q ¿de acuerdo? tenemos que calcular ese Q y eso va a ir al agua ¿no? así perfecto listo entonces ecuación general de balance ecuación general de balance de energía para el sistema para la cámara de combustión ¿no? sabemos que el cambio de entalpía más el cambio de cinética más el cambio de potencial es igual al calor menos el shaft work porque es sistema abierto esto bien ¿dónde? aquí sí por aquí está perfecto entonces esto es para la chaqueta ¿no? esto es para la cámara de combustión cámara de combustión más energía para la cámara de combustión vale se eliminan los términos ya conocidos no hay cambio de cinética porque no tenemos no tenemos información si es que esto entra por tubos o qué tipo de tubos no sabemos chao de potencial no cambia el sistema de posición chao no tenemos un shaft work sí porque no tenemos ninguna información de que acá adentro hay un dispositivo que mueva la masa pues chao ¿no es cierto? por tanto llegamos a la conclusión y esto es clarísimo de que el delta H es igual al Q y es lo que vamos a encontrar ¿no? el delta H es igual al Q ya pero este este problema tiene vamos a calcular el Q porque ese Q es que este calor estamos suponiendo de que se transfiere totalmente estos 100 kilogramos por minuto de agua ¿no? este calor nos va a salir por hora veamos si es que estos 100 kilogramos por minuto de agua son suficientes bien pero aquí tenemos que recordar de que tenemos los reactivos y los productos de distintas temperaturas entonces viene la teoría que teníamos antes ¿no? aquí están los reactivos a una temperatura porque un reactivo entra a 400 dentro está este este otro entra a 700 Kelvin entonces bien aquí está digamos que estos son los reactivos que están a 700 Kelvin que es el aire ¿no es cierto? por acá abajo tenemos el reactivo que entra a 400 Kelvin ¿sí? los productos van a salir a 900 Kelvin fíjate por acá arriba ¿no? están aquí los productos y estos van a salir a 900 Kelvin los productos salen por acá arriba a 900 Kelvin listo entonces tenemos que llevar los reactivos a 25 grados centígrados tenemos que ponerles acá los reactivos tenemos que llevar los reactivos a 25 grados centígrados que son 298 Kelvin ¿verdad? entonces tenemos que enfriar los reactivos esto es bajarles de acá a 298 esto es bajarles de acá a 298 enfriamiento ¿verdad? que venga la reacción química calcular la entalpía de la reacción delta HR a 25 grados centígrados que es lo que tenemos nosotros las energías de formación fíjate delta HRX por lo tanto vamos a tener todos los productos los tenemos acá los productos están aquí a 25 grados centígrados y tenemos que calentarlos hasta acá arriba ¿no es cierto? tenemos que calentarlos hasta los 900 Kelvin y pues sumando todos estos delta H vamos a tener nosotros el delta H de la reacción que es lo que nosotros queremos entonces capaz que les divida por equipos chicos para hacer estos cálculos o sea para ser más eficientes de los cálculos ¿no? verás voy a expresar los cálculos este le voy a llamar el delta H1 el de los reactivos de 400 hasta 298 este le voy a llamar delta H2 que es los reactivos que van desde 700 hasta 298 el delta H de reacción y aquí este es el delta H4 ¿verdad? delta H3 por favor uy empezó la gente escribida con que cerremos no más esta cosa que ya estoy dando clase y creen que estoy enchufando otra vez ya perfecto ya entonces les voy a dividir en equipos chicos ¿de acuerdo? para que un equipo me calcule me ayude calculando ¿no es cierto? delta H1 para que otro equipo me ayude calculando delta H2 otro equipo me va a calcular el delta H de reacción y otro equipo de ustedes me va a calcular el delta H3 si estamos claros así somos más eficientes todos en los en los cálculos ¿les parece? yo aquí en el pizarrón lo que hago es expresar los cálculos y usted me dicta los valores ¿de acuerdo? así simplificamos cosas ¿no? bueno y ganamos tiempo también vale entonces verás voy a expresar aquí los cálculos para cada uno de estos delta H delta H1 delta H1 esto me dice que tengo yo que enfriar que está entrando a 400 Kelvin la hidracina ¿no es cierto? la hidracina líquida está entrando a 400 Kelvin por tanto nos da el CP de la hidracina que dice que es más o menos 139 Joules por cada grano cada mol y cada grado centígrado pues aquí es un cálculo sencillo ¿no? son 50 gradas unidades ¿no? 50 kilomoles de hidracina que están entrando 50 kilomoles por hora esto le debo multiplicar ah no 50.000 moles por una mole para ya 50.000 moles por hora porque veo que el CP está en 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 moles multiplicado por CP 139 Joules por mol grado centígrado Joules mol grado centígrado y por el delta ¿cuál es el delta que sufre aquí nuestra amiga la hidracina? ¿cuál es el final? ah sí pues temperatura final aquí está pues temperatura final es la 2 la temperatura inicial es la guarda por Dios ¿qué me pasa? temperatura final está en grados centígrados ¿no? pero bueno el delta centígrados es igual al delta en Kelling no pasa nada 298 final menos el inicial que es 400 para la hidracina porque es delta ¿no? esto sí que al menos listo este es el valor alguien me va a dictar este valor de de acá a ver a ver no después donde está diciendo uy el profe simplifica grados Kelvin con menos 273 ya 127 ok 25 menos 127 ya para ponerles las unidades correctas ¿no? cierto grados centígrados listo esto les debe salir joules por hora ¿no? sí listo este es el delta H1 perfecto el delta H2 es del aire ¿verdad? entra a 700 Kelvin entre el aire vamos a hacer el cálculo del delta H2 no ah sí déjame dedicar esto el delta H2 es para el aire ¿no es cierto? aquí tenemos que buscar el CP del aire CP del aire ¿dónde está el CP del aire? le buscamos el CP del oxígeno bueno expreso el cálculo ¿no es cierto? en total son 476.19 moles de aire ¿no? bueno veamos que es que no sé qué dato van a tener lo expreso mejor con el tema del oxígeno ¿no? 100 kilomoles de oxígeno este es el balance de masa kilomoles por hora de oxígeno de O2 multiplicado por CP de oxígeno CP de O2 que ya ustedes lo van a tener multiplicado por el delta uy el delta el delta sentido se llevó al delta en Keli bueno les pongo el delta que no tengo final 298 menos 700 Keli venianos ¿no? más el nitrógeno que son 376 376 376.19 esto es kilomoles por hora multiplicado por el CP de nitrógeno que ya lo encontrarán ustedes multiplicado por el delta ¿no? final menos iniciada 700 Keli y esto es igual ¿sí no? porque no tenemos nada más que hacer perfecto delta H1 delta H2 ya está ahora el delta H3 lo voy a calcular que no me estorbe y vamos delta H de reacción ah ya nos da el calor de formación de la hidracina perfecto entonces productos bloqueado producto sería una mol por el delta H de formación del N2 más dos veces por el delta H de formación del agua el agua gas sí tampoco los estados el N2 gas ¿no? que nos quede chévere listo estos son los productos menos reactivos es uno multiplicado por el delta H de formación de la hidracina que es 44.77 kilojotas por mol más en uno multiplicado por el delta H de formación de polvos gas listo igual ya con eso ustedes me van a dar la me van a dar la los datos después ¿verdad? sí ¿y qué más necesitamos? ya delta H1 delta H2 delta H de reacción y vamos a calcular el delta H número 3 delta H3 que es subir los productos ¿no es cierto? a 900 grados Kelvin desde los 298 y aquí están todos los productos ¿no? oxígeno en la salida no los productos sino todo lo que salió esto de aquí hay que llevarle a 900 Kelvin a ver pues vamos haciendo expresando los cálculos ¿no? como digo estamos grambas eso eso perfecto entonces ¿qué es lo que sale? sale oxígeno que multiplicamos 50 kilomoles por hora kilomoles por hora multiplicado por el cp de oxígeno y por el delta final 900 inicial 298 900 menos 298 listo en kilminianos más ¿qué más sale? el nitrógeno que son kilomoles 426 kilomoles kilomoles por hora multiplicado por el cp de nitrógeno multiplicado por el delta final menos inicial 900 menos 298 Kelvinianos y el agua más 100 kilomoles por hora multiplicado por cp de agua pero cp de agua en gas no cp con esto nos da los delta h genial genial espectacular ya a ver necesito los equipos de trabajo si ya hicieron los cálculos por favor me dan la respuesta en joules debe ser o kilojoules que se yo da igual que con eso ya calculamos ya calculamos el delta ¿no? o sea ya calculamos recién el calor la suma que está ¿dónde puse la suma? ¿puse en algún lado la suma? ah no no le puse pongámosle delta h es igual a la suma delta h1 más delta h2 más el delta h de reacción más el delta h3 h3 es igual ya listo chicos les escucho ustedes son los que me están colitando con los datos si están ahí ¿no? no 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 tiktok, tiktok quien vaya teniendo ya los datos por favor denme en tal caso si es que alguien dice no por favor me salió otra cosa, revisamos los cálculos por favor, pero ya les digo vayan nomás dándome datos para ir colocando no por favor no por favor no por favor que será un minuto dos hasta que me den los datos profe, ¿le dejamos en joules o le transformamos a kilojoules? yo creo que en kilojoules porque el entalpie de la reacción va a estar en kilojoules fíjate por las unidades pongámosle todo en joules por favor en kilojoules en kilojoules en kilojoules voy a estar en kilojoules estas cosas que son los tarros de la clase de química orgánica fíjate que les enseño los infectantes hasta que ustedes verán sus datos ya no se han hecho en kilojoules ya no se han hecho en kilojoules ya no se han hecho en kilojoules como les fue chicos dos minutos y medio dos minutos y medio chau Gracias. 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 Este silencio es desesperante. Gracias. Gracias. Cinco minutos y medio y nadie me da un solo valor. Gracias. 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 valor en kilojoules por hora, ¿de acuerdo? Entonces tienen que mirar si es que este X y Z valor que le sale aquí después de estas sumas, pues es suficiente para ver si es que esta cantidad de agua, ¿cuánto se caliente esta cantidad de agua con esta cantidad de energía, ¿de acuerdo? ¿Se conocen la fórmula de esta cantidad de calor que se transfiere al agua, ¿de verdad? Que primero hay que ver si es calor sensible, ¿no es cierto? Masa por CP por delta T le llevan el agua desde 25 grados centígrados hasta 100 grados centígrados porque dice que están a una atmósfera y vean qué cantidad de agua se puede calentar ¿no es cierto? Con toda esta cantidad de calor y eso le comparan con estos 100 kilogramos por minuto que tienen acá y si es que le sale menor que los 100 kilogramos por minuto significa que esta agua se está vaporizando, ¿no? O sea, no, si le sale mayor la cantidad que los 100 kilogramos por minuto significa de que esta agua no es suficiente sino de que va a hacer falta más, ¿de acuerdo? Y podrías calcular a qué cantidad de vapor de agua va a salir por aquí por la chaqueta ya teniendo el valor de la energía total ¿de acuerdo? Ya está Me da lástima, no sé, ¿por qué no dicen nada? Me parece que son cálculos súper sencillos estos no dicen nada y pues la verdad siento que estoy hablando a veces con la pared Así que me despido chicos Que tengan una buena tarde y pues ya me dejemos este ejercicio como ya terminado ¿no? Un gran día